Tengo el honor de cantar una vez más con mi compañera Anju, mi compañera de duetos. Y vamos a interpretar en esta ocasión diferentes canciones de nuestro compositor yucateco, aquí presente don Felipe García. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y muchísimas gracias nuevamente por prestarnos estas canciones tan bonitas. Así es que nos toca iniciar con esta canción que lleva como título, Celos. Por esas dudas que ya no sé y no peleamos y no entendemos que en el amor cada minuto. Es tan pequeño, tan diminuto, en cada abrazo hay que filmo, y en cada beso son ver un siglo nuestro amor. Por esas dudas que acabas de hacer, Tú y yo peleamos y no entendemos que en el amor cada minuto. Es tan pequeño, tan diminuto, que en cada abrazo hay que filmo, en cada beso son ver un siglo de nuestro amor. Y me pregunto por el amor, Y me pregunto por qué, papá, de que cumpliese infidelidad. Y me pregunto por qué, papá, de que cumpliese infidelidad. Por esas dudas que acabas de hacer, y yo peleamos y no entendemos que existen cosas más importantes. Perseguir Perseguir Algo sale Y sin embargo Por eso se nos Yo he comprendido Cuanto te quiero En dulce amor Muchísimas gracias